¡Venezuela es fútbol! Buenas noches Del balance del equipo Súper bien, creo que se hizo lo que se trabajó Hoy Miku El jugador que Que bueno Por su pergamino No está haciendo hacer cosas O ver cosas dentro del funcionamiento Que lo caracteriza Creo que Marco Bustillo En lo planificado Tuvo el partido perfecto Igual Paraco Igual creo que el grupo general Creo que Competir con Este presupuesto, con la nómina Con todo lo que conlleva ser Táchira Y Lo que ustedes vieron Creo que yo me voy satisfecho Por ahí a lo mejor Como grupo no podemos dejar Que el jugador solo En la última jugada termine la La acción Después de tanto luchar Y competir con equipo Que todos saben que Que es una de las mejores nómina del país Nosotros con Con nuestras armas Creo que No hay nada que Criticarnos O hablar O hablar Creo que Da tristeza A mi verdad me da mucha tristeza Que sigamos Haciendo estas cosas La verdad que Sigo insistiendo Los dueños Los dueños invierten Mucha plata Aquí hay cosas que se mantienen Por los dueños La liga Y que nadie diga nada Donde Hay otros entrenadores Que vienen hablando Desde el clásico Creo que Es muy difícil Bueno yo veo los programas Y siempre no hay Veo modo fubey Nunca hay nada Yo de verdad Me van a odiar Y si no dirijo más No importa Pero verdad Yende Herrera De la final Onaga Final Tienes tres partidos Con Táchira Hay que Hay que estudiar Muchachos Hay que analizar Ustedes los periodistas Tienen que hablar Es muy difícil Trabalar así Este partido Cuesta tres millones Porque si yo gano Los cuatro partidos Son doce puntos Pero nadie dice nada Tengo que hablarlo yo Para que después Todos los árbitros Me agarren a mí Es imposible Mira Linares Calambre No hubo ni diez segundos Un minuto más Noventa y cinco Con cuarenta y algo Saca el lateral Saca cinco metros adelantados Juega Y cuando patea No veintiséis con algo Después en la jugada del bar Revisenla A Leo Pérez Río Lo impacta Y después hay gol No hay fuera de lugar Entonces Yo quiero ver Que esto pase En San Cristóbal Y que sea metropolitano Yo también jugué Lo recoge pelota Que eran saca Todos los recopelotas En San Cristóbal Se te pierden las pelotas Nadie dice nada Te ponen la pelota Para jugar rápido Y después Lo de los penaltis Toda responsabilidad Del dueño Y mía De verdad Ya no más Con el show El show Se tiene que acabar De verdad Tristemente Hoy no Hoy nos quitan La ilusión De la acumulada Y es muy fácil Para ustedes Que se van Y no pasa nada Para nosotros No Nosotros vivimos De esto Y Si quieren Los invito Una semana Para que planifiquen Un partido Entonces Yo sigo insistiendo Tachira Uno de los mejores equipos Por nómina Se hizo un partidazo De verdad Para mí Fue un partidazo Lo disfruté Pero Si ustedes no hablan De los árbitros Yo veo todas las ruedas de prensa Veo todos los modos FUV Y de verdad Sigo insistiendo La mano En Maracaibo Mano Bueno Yo también conozco Árbitros FIFA De Argentina Y de Uruguay Entonces Es muy fácil Para aplicarse A la metropolitana Ustedes vieron hoy ¿No? No tenemos fanaticada ¿No? ¿Cómo terminó? Nosotros no tenemos Fanaticada ¿No? Entonces quieren hacer reportes Son las víctimas Es difícil Muchachos Cuando vas a Copa Internacional Que tenemos cuatro seguidas No pasa esto Y estamos lejos Y tenemos Alexis Herrera Que lo que va a ver Es un partidazo De cuarto Y ponen a Yender Que viene de la final A mí me votó En Monaga Le dije de todo Es muy difícil Acá para superarnos Bueno Va a ser muy complejo Un empate Que Que es mérito Lo que usan Por Atachira Porque también lo buscó Hasta el final Pero como te digo No sé Qué piensan El encargado Los árbitros De verdad Es la tristeza Por nuestro fútbol Lo único que puedo decir Buenas noches Profes Elías López Para El Mundo Es un Balón Preguntar En específico Qué fue lo que vio El cuerpo técnico De Metropolitanos En la última jugada Posición adelantada El foul El tiempo En el que se estaba jugando Que era más De lo agregado Y qué le dijiste A Yender Bueno ya tú Como decías En la respuesta Han tenido varios Choques Y hay una jugada En el cierre del partido No sé cómo La analiza El cuerpo técnico Cuando Linares Está calambrado Se le acerca Caricote Para levantarlo Para apurarlo Qué balance hace El cuerpo técnico Cómo visualiza Esa jugada Gracias Mira Hay una jugada Que yo Hay que Quito a Sifonte Que es modo Fugué Fuera el lugar A favor de nosotros La cambia Linier Y sacan Ocho metros antes Y casi que termina en gol Minuto treinta y algo Yender hace así El Linier de este lado Dice que para acá Porque yo lo estoy escuchando Y sacan Y nosotros estamos Todos armados Para allá Y sacaron Casi fue gol Desde ahí Es un ABC ¿No? Creo yo O yo a veces Pienso que estoy loco ¿No? Después Va Linares La pantorrilla Se le sube casi Que a la rodilla Caricote lo para Y hasta se Dicen cosas Fuerte Dice Un minuto más Porque lo apretaron No puede pitar No puede pitar Metropolitano Inter Pero no puede pitarle un grande Te tiemblan Te tiemblan las piernas Entonces Ustedes vieron Yo lanzo los jugadores Yo mando que lo recobre Pelota A bote en la pelota Por eso te digo Yo soy el primero En darle Tiempo efectivo Te voy a decir algo Yo me peleé con él En la final No por las decisiones Sino por el tiempo Efectivo Tú has hablado bastante De eso por las redes Pero Entonces Yo siempre he dicho Las críticas Tenemos que hacerlas Ponle Yo siempre he dicho Que bueno El que habla Y no hace pensar Y no Y no Y no Por el momento No nos expone Es así Entonces yo lo que veo Muchachos Es que Siempre pasa lo mismo Tenemos el cuarto Y nos ponen ¿Ya han apitado Tres partidos con Táchira? Tenemos Ocho partidos Hemos ganado uno Y no Porque el rival Nos pase por encima Entonces Te digo ¿Qué les voy a decir? Que no puede terminar Un partido así Fue un espectáculo No sé si ustedes Lo disfrutaron Para mí Partido de cuadrangular Partido No lo puede terminar así Pero bueno Hoy se nos va La ilusión De la acumulada Siguen Como yo siempre he dicho Si no se revisa Que están haciendo Las asignaciones Y nadie habla de eso Va a ser difícil Alguien habló Del árbitro en la final Teniendo al mejor árbitro Top 3 Top 3 De Sudamérica Y lo ponemos En el bar Bueno Somos unos tontos ¿No? Nos están menospreciando ¿No? Vamos a poner a este Para ver cómo le va ¿Tú ha visto La Champions League Que ponen? ¿A quién ponen? ¿A quién ponen? El final de la Copa de la Teoría ¿A quién ponen? No tengo más nada que decir Buenas noches Jair Pineda Para las Noticias Express Quiero tomar Una parte Del primer argumento De la primera pregunta Usted que Siempre ha profesado En estas conferencias A lo largo De su trayectoria Como técnico Que para hacer crecer Esta liga Y sobre todo Una institución Como Metropolita Nos hace falta la plata El ingreso Que llega No solamente por el dueño Por cada una de las personas Que aporta crecimiento Al fútbol nacional De los auspiciantes Sobre todo ¿Usted ve ético Lo que se hizo Con el equipo Tanto que se criticó Lo de Caracas En el clásico Con el boicoteo A la Copa Reyes de Marcas ¿Usted ve ético Lo que se hizo Con la Copa Reyes de Marcas Hoy Tomando en cuenta Ese mismo argumento De que Después De tanto que se está Haciendo crecer El fútbol nacional Para que los auspiciantes Estén aportando Al fútbol venezolano Y a una institución Tan prestigiosa Como la liga Se siente Que se está tirando Todo a la borda ¿Usted cree Que eso Es un contradecir A todo lo que se está Haciendo por el crecimiento Del fútbol venezolano? Gracias Primero no suba la voz Estamos aquí Yo lo de Caracas Nunca lo critiqué Porque no sé Como cada quien Maneja su Sus responsabilidades Hoy fue El dueño Es el dueño Es el que la pone ¿Qué puedo decirte? Que si crece No crece El fútbol Seremos responsables ¿Y por qué No hablas El árbitro? Te pregunto Porque también Te sigo Y estás hablando Que fuente No sacamos plata Por fuente Te pregunto ¿Sabes cuánto Te van a ofrecer Por fuente? Cero Entonces hay que Mostrarlo Para después pedir Lo que pasa es que Ustedes creen Que esto es fácil ¿Sabes qué difícil? Hasta hace un palo y medio Yo siempre le he dicho No es Juan Es todos Es admirable Te lo digo Por eso lo quiero Y lo aprecio No como presidente Sino por responsable Que nos tiene al día Y los bolochartes Estás hablando De un millón y medio Barato este equipo No quiero imaginar Tachira UCB Carabó O sea hay que respetarlos Yo lo que pido Es que respeten A los dueños Hoy yo soy técnico De metropolitano Pero mañana A lo mejor no lo soy Pero Juan Va a ser ciego El dueño De metropolitano Hasta que lo venda Entonces Te voy a repetir Jan Fuente Quiso salir del equipo En el buen sentido De la palabra Porque económicamente Se triplican Los sueldos Y bueno Mira Como yo le digo Que no Si tú estás Y te llama El pie Y te voy a decir No No te vayas Entiendes Entonces Ojalá Podíamos pedir por fuente Dos millones de dólares Ojalá Pero estamos en ese proceso De Robinson prestado El otro prestado Tú no sabes Pero pensamos O Juan Carlos Piensa Que cuando llega La propuesta Que es la Como que Lo que te van a ofrecer Ya el jugador No quiere Estar en metro Si me explico Entonces A partir de ahí Papá Te aprecio Y te quiero mucho Yo sé que hace un esfuerzo Para ser periodista Y siempre te va a apoyar Pero a veces Es que busca El trasfondo De las situaciones Y la situación Es que Decidimos que Jan Fuera un mejor futuro Para él Y hoy Nosotros Nos hace falta Todo Nos hace falta Entonces A partir de ahí Vamos a crecer Con respeto a los penaltis Si Tienes razón De verdad Tienes toda la razón Hay que analizar Porque ya se está haciendo Continuo Pero te pregunto En San Cristóbal ¿Qué pasó? ¿Y quién dijo algo? Nadie Y yo vi Y dieron que no era Fue el lugar Y te voy a repetir No puedes levantar La banderola Si no hasta que termine Y levantas No Escucha Y no estoy defendiendo A nadie No estoy hablando Ni para allá para acá Te estoy hablando Como liga Hoy fue lo mismo Y bueno Ya lo estamos agarrando De Como de protesta ¿Está mal? Sí Puede ser que esté mal Pero bueno Nos hacemos responsables Como metropolitano No Táchira Metropolitano Más nada Que no tiene a qué ver Nadie Si no tiene que suspender Tienes toda la razón Pero es lo que te digo Y la otra parte No la daña Te pregunto Quizás sí Hay que hablar con propiedad Si me explico Ponle Yo ya La amargura la pasé Porque no puedo echar para atrás Pero si hablamos De imagen Te dije dos acciones claras Lo demás de criterio Te dice Bueno ¿Cómo terminó El primer tiempo? ¿Por qué? Porque según ellos Ya el tiempo está vencido Hablas francés Hablas inglés Hablas español ¿A quién entiendes? Se lo dije a Alexis Entonces te pita Un FIFA Como Alexis Valenzuela Te haga Y te da un criterio Pero después vienen Los demás Y tienen otros criterios Esta jugada Te la terminé En San Cristóbal Cuando ya echaste El pase para adelante En San Cristóbal Aquí no Entonces Te voy a repetir Como opinamos de todo Debemos opinar también Yo he visto la rueda de prensa Toli Todos Estamos hablando De la mejora Todos Entonces tú le preguntas a ellos Y yo todavía no he visto El primero que me diga Me equivoqué Yo sí tengo que decir Aquí me equivoqué Con este cambio De crecimiento Te lo digo A mí me falta mucho Por aprender Y me sigo equivocando Bueno Te voy a decir otra Ustedes vienen Todos los partidos Olímpicos Todos Porque yo los veo Salimos Un minuto tarde ¿A quién le sacaron amarilla? A la belleza Acúchame Vea el partido anterior ¿Sacaron amarilla? Te digo el tiempo Te digo el tiempo Sacaron 30 segundos tarde Entonces ¿Cómo hacemos? Dime tú Hoy Hoy la rueda de prensa La hacemos así Mañana la hacemos así Nos volvemos locos Profe Buenas noches Por acá Fabricio Cusola Más allá De Evidente La decisión de hoy De no ser parte De la Copa Rey de Marcas Quiero preguntarle A nivel de De equipos ¿Qué reflexiones quedan Sobre esta iniciativa De la Liga Para de pronto Traer marcas Para traer patrocinio ¿Sienten que es algo Que ya de pronto Va perdiendo credibilidad Con estos dos incidentes O son simplemente situaciones Aisladas para protestar Y Quería preguntarle también Hay un cobro No sé si es el segundo O el tercero En el que Hará que patea Con bastante fuerza Contra Aspajo Se tiene que lanzar Aspajo Creo que eso también Había un poco La situación Ahí abajo Preguntarle Cómo se lo tomó Metropolitano En ese momento Porque bueno Hay que tener también Cuidado en ese tipo De situaciones Mira creo que La primera Nos hacemos responsables Pues Si estamos haciendo Cosas malas Bueno Ya lo hicimos Ya decir aquí Que sí o no Ya no Ya no Para mí No logramos nada Como en su momento Lo hizo otro equipo Pero tampoco puedo nombrar Después la situación Sí Terminamos hablando abajo Porque Ellos se sienten Como que También están metidos Siempre en el tema Pero bueno De gracias a Dios No llegó a mayores Se conversó Uno más caliente Que otro Entre los jugadores Pero bueno Creo que entre Eduardo El cuerpo técnico De Táchira Y el de Metro Pudimos solventar La situación Porque Te explico Táchira no es culpable Ponle Ellos van atacando Y se están jugando Una acumulada Entonces Lo que yo le da a entender Era que No es en contra de ustedes Pero indirectamente A lo mejor Bueno Patearle a un lado Y lo que más me Me llamó la atención Con Armando Que le decía Es que Azpajo No tiene ni 10 partidos Ponle Más bien Tienen que ayudarlo ¿Me entiendes? Porque Son el futuro De la portería Del país Hoy Azpajo No sé Partidazo Yo dije que ganaba Cuando Azpajo Tapa la bola Que le pica alante Creo que fue el mismo jugador Gleiker Que bueno Le funcionó los cambios Y nos agarraron cansados Ya de tanto sostener Y la jugada de Miku Que la patea 10 veces Y se mete Pero hoy no fue Parte del fútbol ¿Me entiendes? Y cuando veo que Azpajo Tapa la bola Y dije Chavo ganamos Porque la verdad Que fue la acción Más clara De que ellos tuvieron Para empatarnos Entonces creo que Si Nos somos responsables Hay una orden de arriba De Ferro Y bueno Si toca La suspensión mía O lo que sea Bueno Bienvenido Te digo Yo no le huyo A las responsabilidades Pero si quiero Que los demás También lo hagan Si no No vamos a crecer Me encantan Cuando me matan Pero porque no matan A todos los que somos Parte dentro del fútbol ¿Me entiendes? Y no tengo diferencia Con nadie Si tengo criterios Diferentes Es otra cosa Y lo hablábamos ahorita Con Alexi Y bajo Juan Soto Y conversamos Porque es que Si ven la jugada También puede un posible Falta a Leo Pérez Para mí es falta Pero como yo ya no sé Yo tengo 30 años En esto Y no sé si es falta O no es falta Entonces Si la revisan El delantero Ríos Jala a Leo Y bueno Después Gol legítimo Linares lo deja pasar Y le da con la cabeza Zúñiga Que hace una diagonal Hacia el arco De verdad que ahí No hay nada que juzgar No fue fuera de lugar No sé la de nosotros Si fue fuera de lugar o no La que revisaron Que era muy finita No la he revisado No puedo hablar Pero si te digo que bueno Lastimosamente Un gran partido Termina con una situación De esta De verdad que A veces me Me retracto De muchas cosas Pero que De verdad le digo Que no es fácil Sostener un partido así A una gran nómina De la manera Con Dos, tres jugadores 2005 en la cancha Con chamos en desarrollo Entonces Se te van los tapones Lastimosamente Y me hago responsable Pero Yo creo que El encargado De la asignación De los árbitros Tienen que analizar Muchas cosas Y no menospreciar A la liga Yo aprendo mucho Viendo la copa Libertadores Y la sudamericana No tenemos ese target Pero debemos copiar Porque los reglamentos Los copiamos En el buen sentido De la palabra Salí tarde Todas esas cosas Y nos ha ayudado A crecer Pero las asignaciones Arbitrales Yo no las entiendo ¿Sí me explico? Entonces bueno Creo que es algo Que debemos Todos Analizarnos ¿Me entiendes? Yo te digo De verdad Mira Oímos de un balón Hizo una previa Eso es crecer Eso es crecer Y siempre voy a apoyarlo Y todo Eso Pero también Tenemos que Criticar No da miedo A veces ¿No? Pero Ustedes saben Lo que pasa Entonces Yo creo que En ese tema Nosotros como club No podemos exponer A la liga Pero Creo que Debemos entender Que Que hoy se dio Un muy buen partido Creo que terminamos La jornada Muy bien Lastimosamente En rey de marca Hicimos lo que No debemos hacer Así que En protesta No hay nada En contra de Táchira Ni los fanaticados Ni la liga Ni nada por el estilo A lo mejor hay que Corregir de otra manera Para que No se vuelva A suceder ¿Qué tal profe? Buenas noches Un gran saludo Para usted Quería preguntarle ¿Qué tanto valor Tiene este punto Sumado a las circunstancias En las que se dio? Y si el gol De Metropolitanos Modificó un poco Los planes Luis Zúñiga No formaba parte quizás De los primeros jugadores Que estaba calentando Luego del gol Se hizo un cambio allí Para que Que pudiera entrar en calor ¿Qué tanto Provocó los cambios de planes? Y qué tanto valor Tiene este punto sumado Gracias Sí Buenas noches Yo siento que Que evidentemente Cualquier gol recibido Y más cuando el partido Está cero a cero Te Te genera Te trastoca No solo planes de partido Sino necesidades Y Y urgencias Lo recibimos En un mal momento Porque En términos generales Creo que El primer tiempo Había sido parejo Ocasiones para ambas partes Pero en el segundo Habíamos arrancado bien Y Y bueno No queríamos recibirlo Sabíamos que era difícil Emparejar en el área Que necesitábamos Un central más Pero no lo hicimos Este era un partido Para jugarlo Con un central más En muchos de los casos Nosotros no lo quisimos hacer Para tratar de tener Uno más en el medio Cuando tuvimos uno más En el medio Lo hicimos bien Y cuando Nos pasaban esa línea De los primeros volantes Nos costaba Emparejar la cantidad De jugadores Que ellos llegaban al área Con la de nosotros Y así viene el gol A partir de ahí Tratamos de buscar variantes Para conseguir El empate Y para tratar de ganarlo El equipo lo estaba haciendo bien Creo que merecíamos El empate mucho antes De lo que se consiguió Y lo de Luis Fue primero Tratar de Refrescar de tres cuartos De cancha en adelante Por Pipe Y después Salió Roberto Y lo pusimos directamente De lateral derecho Le pedimos que Que fuera abierto Y que cuando Hubiese Un centro Del lado contrario El Tratara anticipar Espaldas Del carrilero Y del marcador Porque sabíamos Que cuando ellos giraran Él tenía la velocidad Para llegar Y bueno La verdad que No salió Porque aparte El centro Viene de otro cambio Las modificaciones Lo hicieron bien Entró bien Robles Termina haciendo el pase Gol Gleiker El gol Zúñiga Entonces Siento que En términos generales Se dieron bien Las modificaciones Pero en gran parte También por el punto honor El espíritu Y el orgullo propio Que tuvo el equipo Para ir a buscar el empate Profe Buenas noches Por aquí Elías López Del Mundo es un balón Profe Imposible no hablar De la última jugada Por cómo se da Usted fue En la transmisión Se veía cuando Todos en el banquillo Estaban viendo La jugada No me imagino Que la repetición Usted fue el primero Que cuando la vio Se levantó a celebrar Y a transmitir Las seguras Que había sido gol ¿Qué vio en esa jugada? José María Hablaba ahorita En rueda de prensa Hablaba del tiempo En el que se estaba jugando El minuto Que se estaba jugando En ese momento El gol El agarrón Sobre Leo Pérez La posible posición Adelantada ¿Qué vio usted En esa jugada? Y después Segunda vez Que se protesta En la Copa Rey De marcas Y segunda vez Que le toca A Táchira Estar presente ¿Qué opinión Tiene sobre eso? Gracias Sí Buenas noches Fíjate Yo primero Le estoy protestando De manera respetuosa Al principal Que me parece Que dio muy pocos Minutos adicionales El arquero De Metropolitano En reiteradas ocasiones Se tiró al piso A perder tiempo Los jugadores Se están perdiendo tiempo Algo que tal vez Normalizamos Y que no es tan Tan sano Pero bueno Ya termina siendo Casi que Parte de nuestro fútbol Lamentablemente Porque no me quiero excluir De que alguna vez No nos haya pasado A nosotros Pero yo siento que Tres ventanas de cambio Más de cinco cambios Jugadas revisadas En el bar O sea Mínimo era ocho minutos Yo no esperaba Otra cosa Que no fueran ocho minutos Mínimo Mínimo eran ocho Y si él levanta El cartelón Y decía diez Estaba bien O sea No había por qué protestar De hecho Yo me estoy confiando Que como es un árbitro Con un recorrido internacional Corto Pero ya con recorrido internacional Él iba a aplicar Las cosas como son Y iba a dar mínimo ocho minutos Cuando veo que hay cinco Me sorprende Empecé a escuchar las burlas De que eran cinco minutos normales Y bueno Hay un jugador que en el minuto 94 También se tira al piso de ellos Dice que tenía un calambre Lo que sea Pero también demoró Y el árbitro da solo uno más Ahí en la actitud Y el gol es legítimo Que hice Que vi Que cuando me senté ahí Y vi en la tabla Que había sido gol Que no era fuera de juego Lo celebré Porque era gol Entonces Primero el gol es legítimo Después está dentro De los canales normales Después siento que el árbitro Tenía que haber dado Más minutos adicionales Siento que el resultado Es justo Que lo pudimos haber ganado Porque tuvo un par Cova Tuvo Uribe Tuvimos varias ocasiones Para ganarlo Y bueno Hoy Carabobo lo gana También en la última pelota Del partido Ayer Farine Estapa un penalti En la última jugada Del partido Y nosotros lo empatamos En la última jugada Del partido No veo Nada Nada raro En ese sentido O sea No porque en este caso Hayamos sido nosotros Los que empatamos También nos ha pasado al revés Y con lo que dice Es el rey de marca Voy a tratar de contestar Exactamente igual O muy parecido A lo que contesté Cuando pasó En la primera ocasión Nosotros Nos hemos sentido A veces Con razón Perjudicados Con pruebas tenemos Nos hemos sentido Perjudicados Pero perjudicados de verdad Hoy no siento Que el rival Haya sido perjudicado En nada Yo entiendo la molestia Te empatan sobre la obra Vas a entrar Hasta estar entre los ocho Queda fuera de los ocho Es lógico Es una molestia legítima Cualquiera que tenga Sangre de fútbol Le molesta Pero todo fue legal O sea No hay nada Entonces Que tomen esa decisión Nosotros no lo haríamos Es lo único que digo Por lo menos Mientras yo esté acá No lo voy a hacer Por más molestia que me dé Prefiero no presentarme A patearlos Pero no hacer eso ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Un lineamiento institucional En el cual tenemos que respetar Las normas del ente rector Y el ente rector Ya sea la liga O la federación Dice que después del partido Hay que patear Penales para que haya un ganador Porque hay unas marcas Que patrocinan y pagan Entonces nosotros Acatamos eso Después están Los pensamientos Los gustos Al que le guste Al que no le guste Al que lo entienda Y las responsabilidades De cada quien Las asume cada quien Nosotros Como institución Como Deportivo Táchira Yo tengo Como entrenador Un lineamiento institucional Al cual me tengo que apegar Que es el que Rige en este caso El ente rector Como liga fútbol Y Si queremos incluir La federación venezolana de fútbol Buenas noches profesor Guillermo Delgado Para el portal En el fútbol Profesor Le quiero preguntar ¿Qué cambio hubo Con respecto al último partido Contra el inter de Barinas? Donde ganaron 4 a 1 Y ahorita empatan 1 a 1 Contra Metropolitanos ¿Qué cambia Y cómo lo ve usted Este empate En la capital? Si, buenas noches Cambio Nada más O sea En la alineación Hubo uno Que fue un delantero Por delantero No hay Mayor historia En el planteamiento Tampoco hubo cambio Porque lo salimos a buscar Fuimos muy atrevidos Creo que Que en parte Para un partido Como el de hoy Disculpe Para un partido Como el de hoy Tal vez la característica De los jugadores No nos ayudaban Tanto en la mitad Para lo que hicimos También nos complicó Mucho que Insisto Que Esta cancha No solo que No nos beneficia A nosotros No le beneficia A ningún equipo Que reside aquí Es una cancha Muy alta Que la pelota No rueda Y no es excusa Nosotros Creo que terminamos Hasta jugando mejor Y que merecíamos ganar Y es para los dos Pero esta es una cancha Que entiendo Tiene algún tipo De problema Y por tener algún tipo De problema No la cortan mucho La dejan muy alta Y al dejarla muy alta Para que se vea bien La pelota no rueda Hoy vi que Por lo menos La organización regó La cancha Y la pelota medio rodaba Pero yo estuve aquí El viernes Yo vi el partido UCB del jueves Por televisión Y vi el del viernes Aquí en el estadio La pelota no rueda No rueda Entonces perjudica Mucho a los equipos Que quieren jugar Perjudica a Metropolitano Hay una jugada Que zorrilla Se va solo Terminando el partido Y si zorrilla En vez de agarrar Para adentro Agarra por fuera Y la grama Le deja rodar la pelota El partido se acaba Vean ese detalle Y la pelota no rueda Esto es una cancha Que la pelota no rueda Entonces para tenerla Estéticamente bien Se está perjudicando Claramente el espectáculo Algo tienen que hacerle Porque aquí se juegan Tres partidos semanales Entonces Tienen que cortarla más Y si la pelota saltó Saltó Y bueno Y la imagen no será Pero Eso nos perjudicó mucho Porque teníamos Mucha gente para jugar Para tratar de asociarnos En un juego interno Y después tratar de llevarlo Al juego externo O viceversa Esos traslados de la pelota En el primer tiempo Salieron un poquito más fluido Porque La cancha estaba recién mojada Pero en el segundo tiempo Como no se regó Y había Recibido agua Mucho tiempo atrás Casi 70 80 minutos antes Ya la pelota no volvía a rodar Nos costaba coordinar Y fue Empuje Fue Tenacidad Fue Orgullo propio Lo que nos hacen Conseguir Pero no creo que haya sido Por lo menos Ni en el planteamiento Ni en la alineación Hubo nada distinto Al partido De San Cristóbal Del 4-1 Intervalino Buenas noches Eduardo Una rapidita Es obvio que al tener Tipos como Sosa A Cobas A Guiomo Busquen la forma De que coincidan en el once Pero tiene que ver algo Con tu respuesta anterior Considera sostenible Mantenerlos a los tres En la mitad Sin tener ese recuperador Natural Porque hoy queda la impresión De que en el primer tiempo Eso les estaba costando Un poquito Y luego viene la corrección Que Con la que el equipo Gana y crece Sientes que es sostenible Tenerlos a ellos tres Sin ese recuperador Natural Gracias Hola Juan Buenas noches O sea Siento que es sostenible Pero también siento Que a veces No es lo mejor Y hoy quedo demostrado Si fue culpa mía Poner a Cobas A Guiomo Y Sosa Al mismo tiempo en la cancha Seguirá siendo culpa mía Cada vez que tome la decisión Pero también quiero Que me entienda Que nosotros Venimos de jugar un partido Del nivel que jugamos Contra Intervarina De la forma que jugamos Y yo lo quise sostener Yo lo quise sostener El cambio Que arregla la situación De nosotros Del partido Es Robles Pero no porque sea Por Sayomo No Porque podía haber sido Robles Por cualquier otro Y Sayomo se queda en la cancha Y también se arreglaba La situación La característica Llevándolo a tu pregunta Hace que nosotros Tengamos más estabilidad Y que el fútbol No es solo para allá Tal vez es culpa mía Que me dejé llevar Del gran partido Que hicimos en Pueblo Nuevo Y siento que sí es sostenible ¿Por qué es sostenible? Porque no sé Si te diste cuenta Que hoy hubo jugadores Que jugaron en esa posición Que Janiel en el segundo tiempo Jugó ahí Que Roberto jugó Por momentos ahí Entonces Dependiendo Contra ciertas estructuras Lo podemos hacer Y lo podemos sostener Pero seguramente No siempre Venezuela es Fútbol No es solo para allá